En la improvisación yo soy el campeón y por eso me corono como el mejor del mundo Por saber muy bien que yo a ti bien también te derrumbo Se me va poquito pero te deprimo porque me quedan 10 segundos Como hierro yo te junto No puedes con la rima concreta que es perfecta que detecta Porque yo genero la mejor respuesta por segundo No 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 a ver vamos a ver la calidad de la rima ¿Qué onda Diego? ¿Lo tenemos? El mismo instrumental Y ni ha luchado Vamos a dar amor El mismo apoyo que tuvimos la cita El mismo apoyo para chupo Todo el mundo con las manos en el aire Vamos a entrar loco ¿Qué onda el loco? Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Juno tiempo! Lo que dice el pita a mi me desconcierta Que eres un factor que me las no alcanza ni la chapa de su puerta Sabes sólo vino hermano este vato hoy va Tienes a rimar te busca tu mamá No sabes que trama entita este lo excita Porque está conmita hermano el chufo ya lo demenita Se lo explica este vato hoy en día no me gana Pero es cierto, lo tengo que respetar Tienes los huevos bien plantados para venir a pelear Y la verdad, hermano, eso hay que respetar Yo no me te vio a tomar el micro a tu verdad Pero que culero igual, una lección te voy a dar Que la piensa es donde se se chupó querer confrontar Y oye, hermano, todos sabemos que es así Porque hoy en día, hermano, yo lo mando con el free Porque este bando hoy en día aquí lo vigila Mírale en su pelito, quiere ser como el Ittila Tienes los huevos, la verdad que ya va Porque saben que hoy en día yo le doy el desportiento Porque la verdad, te juro que yo lo siento Que de un putazo al niño yo ya lo dejé muerto Tienes los huevos, el negro, un fuerte aplauso para Chufo Que onda, que tal, gente, un favor, si dejamos ver a los jueces Porque es todo, dijo Eptos que el delivery también era bien importante Entonces tenemos que ir en este pedo Dos minutos, cuatro por cuatro, empieza Chufo con la temática Juguete Juguete No puedes, eres un juguete Empezamos con Chufo, DJ, lo tenemos ¡Adiós! ¡Ah, está chido! ¡Oh, oh, oh! ¿Este es Vite, Cuguete? ¿Viene unower con Chufo o algo? Sí, Dem-Cin 1 Ok ¡Vaya cita! ¡Eres un juguete! Está medio enfermo decirle a un niño ¿no? Sí, tiene 14 o no, va No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3,2,1 y y y y y y y ¡Cállate! ¡Fuerte aplauso! Antes de que esto termine y den una decisión, un fuerte aplauso a los dos. Un fuerte aplauso a Chufo. Y un fuerte aplauso a Cita. ¿Qué? Ok, ok, ok. Jueces, decidimos en 3, 2, 1... ¡Se la lleva Cita! ¡Fuerte aplauso a Cita! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No cuento! ¡No cuento!